Este borrudo, boludo, desllene de corrente. Dos, dos, tres. Qué linda, manito que me pusiste. Dale, hermano Casillas Y sale bien para lo hacer. Ahí vienen más. Amorito, ven a hacer. Estoy ahora de vuelta. De la organización. Bien pasear. Bien pasear. Bien pasear. ¡Vale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Vale, cuoreore! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No es tan muerta! ¡Soy muy bien! Ahí viene otra. ¡Vale, dale! ¡Ah, para la vista! ¡Ah, viene otra! ¡Ay, mira lo que viene! ¡No vale, salí de acá! ¡Eh, saluda de acá! ¡Eh! ¡Ven a la derecha! ¡Devuelve de nariz! ¡Eh! ¡Viva con la pareja! ¡Ven acá! ¡Acá por vos! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Viene por acá! ¡Viene por acá! ¡A que lo suene! ¡leşa! ¡Viene por acá! ¡Ypro! ¡Viene por acá! ¡Ah! ¡Ela! ¡Encerno? ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Mira todo el chito! ¡Mira todo el chito! ¡Mira todo el chito! ¡Mira todo el chito!